Es imposible sacar En tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Hasta el día Que te fuiste Ahí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un día se llevaría En su viaje Aquellas ilusiones Que de niño nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando di la espalda Y no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos ahogados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Sabe que lo es Y de ti Verso Sabe que lo es No puedes Estar Y Prend En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Te tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil, y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós, morir en vida o negarme a mí Y mi libertad se termina en ti, ser de ser que es de nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, justamente dejas que naufrague en ti Tú, mi locura tú, me atas en tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Ves tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, que has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Música El día de ayer me enamoré Una tarde muy fresca, una noche tan bella El día de ayer me enamoré Una tarde muy fresca, una noche tan bella De ti me enamoré Me enamoré, me enamoré De ti mi gran amor Me enamoré, me enamoré Por tu pelo y por tu voz Me enamoré, me enamoré Por tu forma de mirar Me enamoré, me enamoré Por tu forma de estar Música Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Me enamoré, me enamoré No hay una respuesta para explicarlo Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Música 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 Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Música Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esta herida al fin podrás sanar Ya no te voy a extrañar Y me voy a atormentar jamás Imaginándome en el altar Música 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 Ya me lo dijiste tú Este amor no te hace feliz Que nada que yo diga Te podrá hacer cambiar Música De eso te vas de mi Tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas No te veré jamás Música 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 Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Son tantas llamadas y tú nunca estás Son tantas llamadas y tú nunca estás Yo creo que tú nunca, nunca regresarás Amor y yo te pido que vuelvas otra vez Porque sin tu cariño ya no sé qué hacer Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Contesta mi llamada aunque sea una vez Y no me digas que ya nunca vas a volver Son tantas llamadas y tú nunca estás Yo creo que tú nunca, nunca regresarás Amor y yo te pido que vuelvas otra vez Porque sin tu cariño ya no sé qué hacer Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Contesta mi llamada aunque sea una vez Y no me digas que ya nunca vas a volver Música Ahora que te he conocido Mis sueños se echó realidad Andaba por el mundo perdido Buscando un amor que me hiciera vibrar Desde que te vi en mis ojos Sabía de amor y eras tú El amor que andaba buscando Lo había encontrado Sabías que eras tú Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer Que cambiaría mi destino Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar Te encontraría en mi camino Música 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 14 de febrero es el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Se oyó el sonido de un afilador Música 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 Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre tu corazón Y cada vez que escuches el sonido Crece, crece por ti más mi amor Música 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 Música